¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? ¿Cuál es la primera pregunta de si me gustaría volver a la feliz? Yo como técnico que estoy recibiendo en la Patagonia me siento por primera vez representado, la gestión de Borro le ha dado mucha pelota a eso, a tratar de volver a reeditar la vieja liga patagónica y de que podamos hacer acuerdos virtuosos para poder mover el básquet de esta parte del país. Hay algunos vivos que creen que la Argentina solamente es la zona núcleo, está bien, de ahí salí yo, de ahí salieron muchísimos jugadores, pero tenemos que empezar a mirar también a la Patagonia y a las provincias del norte. Yo creo en un básquet federal, creo en un básquet con mucha más integración de lo femenino, no puede ser que sigamos siendo los mismos pavotes de hace 40 años que dedicamos todos los recursos al básquet masculino. Hay gente que está luchando, yo tengo un referente en el básquetbol que se llama Mauricio Gómez Bull, que lucha por un básquet que tenga conciencia y perspectiva de género. Las mujeres se organizan mucho mejor que nosotros los hombres, pasa que no tienen recursos y eso a veces se ve en algunas elecciones y en los armados de la liga. Por eso tratando de ser lo más resumido posible, esa es mi visión del básquet argentino. El arranque de la liga me parece un ejercicio de voluntarismo, de muchísima buena voluntad y de intentarlo. Bueno, hay mucha, mucha gente que depende de esto, muchas fuentes laborales, organizaciones que si no hay partidos realmente se empiezan a morir, porque en un momento se nos agotaron los Instagram de recuerdos, los zooms de las anécdotas del deporte allá en el pasado. Rememoramos todas las efemérides, pero en un momento nos quedamos con que no hay competencia. Y bueno, a pesar de que es prueba y error, porque en esto quiero ser bien claro, el mundo está complicado, es muy difícil. Ahora en Europa dicen que ya no se va a permitir público en las gradas, ni el mínimo que estaban permitiendo. Entonces en ese ensayo prueba y error se intentó lo de Córdoba. Yo en mi canal de YouTube, Mariano Tagliotti, dije que no se iban a poder hacer en Córdoba por un montón de razones. El tiempo me dio la razón, como en algunas otras cosas no me la ha dado. Y ahora deseo lo mejor, estamos enloquecidos con mi hijo Valentino y mi mujer Agustina. Somos fanáticos del deporte y de la liga especialmente, especialmente de la liga. Y queremos ver los partidos, así que me voy a organizar con mi laburo y me voy a ver por streaming todos los partidos de la liga. Siguiendo a mis tres equipos, a Peñarol, del cual soy hincha de toda la vida, a Hispanoamericano, que es un equipo que está haciendo un esfuerzo muy grande acá de la Patagonia, y a Regata de Corrientes, donde está mi amigo y mentor, Lucas Javier Victoriano. De que empiece la A antes que el resto de las categorías, ahí hay un tema de debate muy profundo. Esto no me va a ganar amigos, pero bueno, todo el mundo que me conoce sabe que no digo las cosas para caerle bien a nadie, sino para dar mi opinión. Como siempre reitero desde mi experiencia de haber sido 20 años jugador profesional. Es triste que los jugadores, el 95% de los jugadores, vivamos toda nuestra vida en una burbuja, en la cual alguien nos da de comer, nos cambia la lamparita, nos paga los impuestos, nos alquila la casa, y no aprendamos a hacer absolutamente nada. Hoy tenemos un grupo de un montón de pibes dando vuelta por el país, antes de que sucediera esto, que si los sacás de la cancha y la Playstation, no saben ni siquiera dónde viven. Algunos ni siquiera se acuerdan de en dónde jugaron, y conozco ejemplos de eso. No se interiorizan en la historia de las ciudades, no participan. Fíjate lo difícil que es agremiar a los jugadores, porque cada cual cuida su culo, y nada más, los jugadores estrellas, siempre desde mi experiencia, y esto lo comparto con Leo Diebol, arreglaron ellos sus contratos, y el resto si te he visto no me acuerdo. Entonces el problema que tenemos es estructural. ¿Va a volver la Liga A? Sí. ¿Por qué? Porque genera más dinero. Bueno, el Federal y el TNA lamentablemente no mueven el amperímetro, y hay un montón de jugadores sufriendo, y yo he llegado a llorar escuchando testimonios de muchachos que no tenían para comer, o mandarle, depositarle 2.000, 2.500 pesos a jugadores que no tenían para comer. Pero también digo que tendría que ser obligatorio, cuando un club recluta a un jugador, obligarlo a hacer capacitaciones, talleres, darle un oficio. Muchachos, acá en la historia de este país, corrimos todos para que Leo Gutiérrez salga campeón y se llene de guita. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que se salvaron, me sobran los dedos de esta mano para contarlo. Entonces, déjense hinchar las pelotas con dirigirle todos los esfuerzos de la vida al básquet, y busquen otra opción. Lo cuento desde mi experiencia personal, estiré mucho el retiro, y el retiro es un fierrazo en la cabeza. Y si no tenés otra vida de ingreso, lo más probable es que pase hambre. Pero no solamente en el...